¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión ¿Usted qué opina en su casa? ¿Me veo como un helado de pistacho en esta polera? Aquí todo el equipo detrás mío se está riendo del color de mi ropa Pero bueno, vamos a tener como siempre un lindo programa con invitados sumamente interesantes que van a conversar de política, de proyectos, de economía, artistas, ejercicios siempre toda la gama de temas que nos gusta tocar acá en este canal porque somos el mejor canal y dentro del canal somos el mejor programa Evidentemente, vamos al primer corte y volvemos de inmediato con el look de pistacho